La Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión en contra de María V y o María de los Ángeles V por su posible relación con el delito de secuestro agravado, hecho ocurrido en el municipio de Zamora el pasado 11 de agosto. Con relación a lo ocurrido, el día en cita el agraviado se encontraba por fuera de su domicilio, ubicado en la tendencia de la rinconada perteneciente al municipio de Zamora, cuando en un momento determinado fue interceptado y privado la libertad por los ocupantes de una camioneta. Dos días después, el personal de la unidad especializada en escena del crimen realizó actuaciones con relación al hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre mismo que posteriormente fue identificado como Adán H y que de acuerdo a la necropsia de ley fue privado la vida como consecuencia de asfixia mecánica por sumersión. Por estos hechos, la Fiscalía Regional de Zamora integró la carpeta de investigación, misma que permitió conocer la identidad y posible relación de la investigación en el delito de quien se solicitó la orden de aprehensión en su contra y ya fue complementada. Tras su detención, María O.B. y María de los Ángeles O.B. fue presentada ante el órgano jurisdiccional a efecto de que se resuelva su situación jurídica. Informo para Red 113, Javier Magaña.